¡Hola! ¿Qué tal amigos de Mundo Joven? Bueno, esta vez estamos por aquí haciéndole como un nuevo ambiente a las presentaciones porque estamos grabando de noche, esto no lo hacemos como muy cotidianamente pero debíamos de implementarlo como más a seguido, bueno el clima hoy está pero bueno Dani, ¿cómo te parece? La verdad me gusta bastante el frío, es solamente ponerse un saquito y ya entonces la verdad yo estoy muy contenta por el clima y por estar como siempre cada ocho días con ustedes, súper feliz aunque todavía está brisando como un poquito entonces como que caen mis gafas y no los veo, pues no veo bien. No, el clima a mí me gusta mucho así, pues me gusta que sea frío pero no me gusta que sea como con tanta lluvia pero sí me gusta que sea así como frío, que uno necesite usar saquitos, estar como en la cama, esos climas son deliciosos. Bueno, empecemos de una vez con Mundo Joven. Eso, eso, nos desviamos un poquito, es que el clima está muy bueno. Vamos a empezar de una vez, les cuento que hoy el programa es bastante cultural, bastante artístico, vamos a hablar, todos los temas son bastante culturales y yo sé que les va a gustar bastante y les tenemos una invitación al final chicos para que ahorita, 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 ahorita vayan a la Casa de la Cultura que va a haber algo muy chévere. Así es, bueno, les cuento a todos ustedes que tenemos un reportaje sobre la prevención que debemos de tener como todos los jóvenes a la hora como de estar con una persona, si es mayor y hay una persona menor en la prevención sobre el embarazo, bueno, ahorita más adelante van a ver todo esto y también tenemos dos reportajes sobre la preparación que tuvieron algunos jóvenes para una, como una velada cultural que van a hacer ahorita más tarde. Sí chicos, para que vayan, ven el programa y a las 7 arrancan para allá, pero entonces no, no empecemos con eso, empecemos con el tema de la sexualidad, si se acuerdan hace 8 días habíamos hablado de este tema, de una actividad que habían hecho acá en el parque, pero esta vez es algo que hicieron en el parque Los Chorritos el pasado viernes, entonces fue algo bastante chévere porque fue muy artístico todo. Pues todo está como alineado, pues como pegadito, pero esto es como con otro enfoque para la invitación para todos los jóvenes también, entonces no, Dani, ¿qué tal si vamos a empezar a verlo ya? Bueno, el viernes 21 de septiembre se estaba realizando en el parque Paraíso una actividad preventiva y lúdica en conmemoración de la semana andina. Este tema de la semana andina es una actividad que se realiza a nivel nacional en compañía de las diferentes instituciones de bienestar familiar, donde el objetivo principal es promover y prevenir el embarazo adolescente. Para este año también se estaba haciendo la promoción y prevención en contra de las uniones maritales serviles, esto quiere decir las relaciones que se establecen entre adolescentes menores de edad y personas adultas con fines económicos. Durante la realización de la actividad, Entonces, como les estaba informando, se buscaba hacer un tema de prevención en contra del embarazo adolescente y los diferentes tipos de explotación sexual a niñas, niños y adolescentes. Lo que se pretendía realizar era pues como una actividad artística en donde se iba a realizar un mural por medio del operador de bienestar familiar Red Juntos Construyendo Futuro. Tuvimos también una presentación del grupo musical de la Casa de la Música de la Administración Municipal y se compartió con los chicos pues como una chocolatada y unos buñuelos, además de una actividad lúdica y reflexiva, obviamente tendiente al tema de la prevención del embarazo adolescente. Música Música Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta que se trata pues de un tema de prevención, La invitación es para que lo que son niños, niñas y adolescentes pues vivan una sexualidad responsable y se cuiden mucho del tema del embarazo adolescente. Las uniones maritales serviles pues son una situación muy delicada y que la verdad es un tema que se vive mucho en el municipio en el entendido de que es muy común conocer familias que buscando un lucro económico, un sustento, algún tipo de ganancia, pues consienten que sus hijos adolescentes sostengan relaciones sentimentales y lo cual también conlleva relaciones sexuales con adultos mayores. También la invitación se hace pues con este tema de los cuidados que se deben tener por parte de los niños, niñas y adolescentes y de sus cuidadores respecto de la explotación sexual con fines comerciales. Es un deber muy importante para los padres pues estar al pendiente de cómo y con quién se relacionan sus hijos, sus hijos adolescentes, sus hijos menores, que haya mucha comunicación y mucha conversación con sus hijos. Y todo esto ayuda directamente a la prevención. Tanto niñas, niños y adolescentes al igual que cuidadores mantengan una comunicación muy estable, una buena amistad, que los chicos puedan vivir una sexualidad sana, responsable, que se asesoren con sus padres, con los diferentes profesionales de la administración municipal, de las diferentes instituciones que hay en el municipio, para que puedan tomar decisiones conscientes, autónomas y responsables. Bueno chicos, como vieron es un tema bastante chévere, bastante interesante, que a pesar de que hace ocho días hablamos de él, como que siempre faltan cosas por decir, siempre hay cosas importantes que agregar. Así es, la invitación es para todos los jóvenes para que sigan estas recomendaciones a diario y no queden como en embarazo, ya saben, se cuidan de una enfermedad. Bueno Dani, entonces, ¿con qué seguimos? Bueno, te cuento que vamos a seguir con una actividad que ya casi se realiza en la Casa de la Cultura, es ahorita a las 7 y es una velada cultural. Va a haber música, va a haber teatro, va a haber danza, la verdad va a estar bastante, bastante chévere y nosotros estuvimos acompañando a todos estos grupos en la preparación. Así es, les cuento que nosotros ya nos vamos a ir para allá, ya vamos a pegar y ¡pum! ¡Chao! Nos vamos, por allá los esperamos a todos ustedes para que nos vean y nos saluden por allá si quieren, para que, porque esta velada va a estar muy genial, entonces a la invitación para todos, entonces mejor vamos a ver, mejor vamos a ver. La cultura sí es importante porque da la formación necesaria para un joven. Considero que es muy importante priorizar la cultura, sobre todo en un momento cultural como el que estamos pasando, que estamos como en este limbo de posconflicto, de guerra, de en este momento que los pelados no saben si van a tener oportunidades de estudiar, no saben si van a terminar el colegio y van a salir a trabajar o bueno. Considero que el teatro es muy importante como terapia. El arte en los jóvenes, yo considero que es importante porque ayuda a cambiar la vida desde la perspectiva, nos ayuda a enriquecernos, a conocernos, a motivarnos, nos ayuda a encontrarnos. El teatro genera autonomía de pensamiento y criterio, entonces sí creo que es necesario a nivel administrativo mundial, creo yo. La educación, el respeto, sabe valorar lo que es suyo y lo que no es, ¿cierto? Nos ayuda a ser feliz porque lo que es el arte o el deporte son complementos para la vida que nos ayudan a ser mejor personas cada día. Todo lo único que hubo fue mi amor, mi amada de cristal, porque querías que yo me amaba. El teatro y la cultura persistan y se sobrepongan sobre obra. otros procesos. Se va a presentar la agrupación folclórica de Yende, que es un grupo infantil el cual se lleva preparando para esta presentación casi mes y medio en el cual nosotros entramos acá a retomar las labores y los grupos de danzas. También se va a presentar la agrupación folclórica del Guatín, el grupo urbano A Dancer Family y viene como invitado a un grupo de vereda que es de la vereda La Loma, exactamente de la institución La Caldacia. Llevamos aproximadamente cuatro semanas, esto es un montaje de Fernando Pessoe y se llama Diálogo en el Jardín de Palacio, esto es poesía narrativa acompañada de una armonía con el cuerpo, la obra trata de darle una definición al amor aunque ahí entra como en conflicto de que es el amor en realidad. Bueno, Diálogos en el Jardín de Palacio la hemos estado ensayando el último mes, durante el último mes, tres días en la semana. Bueno, ya vimos un poquito de lo que están haciendo estos chicos, como vieron se están esforzando bastante, algunos están como súper cogidos porque apenas llevan tres semanas, otros llevaban más tiempito, pero vimos un pedacito de todo lo que se han preparado, pero ahorita vamos a mostrar la segunda parte, la segunda parte de la importancia de la cultura de los jóvenes, de lo bonito que es el arte, todo esto lo vamos a ver ahorita. Así es, porque no solo fue uno, son tres grupos los que se prepararon para esta gran velada, además de aparte como el personal que tuvieron que estar preparados para tener a toda la gente aquí, entonces yo quiero que veamos la otra parte pero después del corte comercial, entonces mejor vamos a un corte comercial y ya regresamos con más Mundo Joven.